Al menos tres muertos en Somalia por atentado con coches bomba en un hotel de Mogadiscio. En el atentado utilizaron dos coches bomba en las inmediaciones del Hotel Pis en la capital de Somalia, muy cerca del aeropuerto. Murieron tres policías y resultaron heridos tres civiles. El grupo islamista somalí Al-Shabaab reclamó la autoría del atentado. La milicia busca instaurar un estado islámico de corte wahhabí en Somalia.